Hola querida familia de Salud Express, bienvenidos a un nuevo video, antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad. 3 problemas comunes que el jengibre soluciona mejor que una pastilla. Cuando alguien te menciona la palabra jengibre, probablemente vas a terminar pensando en una extraña raíz, que es de aroma especial, y que sirve para muchísimas cosas, aparte de que condimenta algunos platos. De hecho, el jengibre es conocido como una especia que es utilizada en una gran variedad de las comidas y las bebidas, iniciando desde la cerveza de jengibre, hasta el pan de jengibre y las galletas de jengibre, realmente hay mucho jengibre en las galletas. Es originario de las selvas tropicales de Asia del Sur, hoy en día han podido ser utilizado en la gran mayoría de las casas, en todo el alrededor del mundo y de la misma forma podemos saber que esta es una especie que posee muchísimos beneficios para nuestra salud, todos los usos medicinales del jengibre han podido ser conocidos por más de unos 2000 años. Top de los 3 beneficios conocidos del jengibre. Remedio para las náuseas y mareo por movimiento, cinetosis, si usted debe lidiar con las ganas de vomitar o con los mareos de hacer un viaje, por si no lo sabias, el jengibre es algo que usted mismo debe mantener consigo mismo. Te ayuda a reducir los gases, la indigestión e hinchazón. El hecho de poder consumir alimentos o bebidas que contengan jengibre, como lo puede hacer un té de jengibre o simplemente un saludable jengibre que esté confitado te puede ayudar en gran manera a que controles todas las náuseas. Antiinflamatorio, todo el jengibre, contiene un ingrediente activo, que es conocido como el gingerol, del cual podemos saber que alivia el dolor muscular y otros dolores, como los pueden ser el dolor de cabeza y de la osteoartritis. El alivio de este dolor, lo podemos conseguir consumiendo el jengibre o también podemos hacer una pasta que contenga jengibre mólido y de igual forma aplicándolo sobre cada una de las áreas afectadas, tales como la frente en caso de que sea un dolor de cabeza. Ayuda a combatir los resfriados. El jengibre es conocido como un antiviral natural, que nos ayuda en todo nuestro cuerpo, a poder combatir todas las enfermedades y las bacterias que nos pueden causar un resfrío. Pueden actuar como un antihistaminico y descongestionante a su misma vez, que es todo lo que podemos necesitar, cuando deseamos combatir un resfrío. Debes de probar el consumir las comidas que tengan jengibre como toda una especie que esté totalmente agregada, o de igual forma puedes probar una taza que contenga el té de jengibre. La gran mayoría de las personas, suelen disfrutar del jengibre y de una misma forma es muy relativo para poder encontrarlo. Puede ser encontrado en cualquier mercado que contenga frutas y verduras, incluso en las grandes tiendas, en su forma normal de raíz o en polvo. El jengibre si se encuentra confitado, puede aportarnos todos sus maravillosos beneficios, así como lo puede ser el aceite esencial. Nunca vas a saber en qué momento te vas a sentir mareado o te pueda llegar un resfrío, por el mismo motivo, así que se te puede hacer muchísimo mejor que tengas siempre un poco de jengibre en tus manos. Muchas gracias por ver el video, si fue de tu agrado, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios. FICIOS